Buenas tardes, hoy día es el anochecer y ya estamos en el sunset de lunes 1 de abril del año 2019. Estoy haciendo esta filmación de prueba. Se trata del estreno para YouTube en una filmación hecho por mi nuevo teléfono LG. Markel G, modelo Stilus 3. Y estoy yendo al terminal aéreo, una oficina del Bambif, antes de que cierren a las 6. Allá frente al aeropuerto Jorge Chávez quiere terminar ahí donde voy a entrar. Estoy yendo a hacer una gestión y de paso me animé a filmar esta grabación para ver cómo sale. El anterior teléfono que tenía el Nokia 2. Tiene buena resolución de imágenes. El Nokia 2 tiene buena resolución de imágenes. Pero, los sonidos como que los entuban. En un tubo sale como si los entubáramos en una frecuencia donde todos los sonidos se amontonan. Parece que suenan en un tubo. Vamos a ver cómo sale acá. En ese teléfono, en lo contrario me consigo otro. Acá tengo que cortar caminos. ¡Bien y expirada! Abre que voy la oficina del Bambif como las oficinas bancarias cierran a las 6 de la tarde son aproximadamente 5 y 20 de la tarde, estoy a tiempo ya estoy dentro del terminal aéreo acá hay muchas oficinas comerciales como pueden ver ahí a la izquierda oficinas bancarias y me estoy en la oficina del Bambif que queda por allá allá al frente a mi derecha está el aeropuerto Jorge Chávez el aeropuerto internacional Jorge Chávez George Chávez voy a darme un tiempo para filmar allá al frente ojalá pueda salir la torre de control que está abajo del sol ahí lo pueden ver ahí está la torre de control los fusiles van Bambif queda para acá a la izquierda me pueden ver me dejan el estacionamiento es la cosa voy a ir por acá voy por acá está haciendo está haciendo la bicla entonces voy a entrar entonces voy a entrar en la cosa bueno quisiera explicar por qué ya no filmo mucho la verdad me da vergüenza hace unos meses en diciembre me accidenté con la bicicleta ahí están pueden ver me estrellé en un poste me saqué varios dientes me quedaba moviendo algunos y es por eso que ya no filmo tanto mis rostros voy a tener que enchufarme unos dientes eso hace ese trabajo hacen los dentistas mientras tanto llamo la atención porque me cierran el paso y ando a cada rato en problemas de personas entonces voy a entrar al banco antes de que cierren me despido